¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Justin Bieber está comprensiblemente preocupado por Hailey Baldwin luego de que su esposa sufriera un coágulo cerebral. De hecho, fue la propia modelo quien admitió que estaba con el canadiense cuando comenzó a sentir los síntomas de un derrame cerebral. Por eso hoy te presentamos se revela cómo ha estado Justin Bieber tras el coágulo cerebral de Hailey Baldwin. Fue el pasado sábado cuando Hailey Baldwin les informa a sus seguidores que había sufrido un coágulo cerebral mientras desayunaba con Justin Bieber. El jueves por la mañana estaba sentada desayunando con mi esposo cuando comencé a tener síntomas similares a los de un derrame cerebral y me llevaron al hospital. Descubrieron que había sufrido un coágulo de sangre muy pequeño en mi cerebro, lo que provocó una pequeña falta de oxígeno. Pero mi cuerpo lo había superado por sí solo y me recuperé por completo en unas pocas horas. Fueron algunas de las palabras de Hailey, confesando que ella se encontraba bien. Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores por los que he pasado, ahora estoy en casa y me va bien, agregó la modelo. Sin embargo, una fuente cercana a la pareja le informó al portal de Noticias People que a pesar de que Hailey no quiso preocupar a Justin, realmente fue un momento muy difícil para los dos. Hailey no quiere que nadie se preocupe por ella, pero fue una situación aterradora para ambos, declaró el informante, agregando que el intérprete de Stay no ha podido descansar bien debido a que ha estado cuidando de su esposa. Justin todavía está muy preocupado, apenas puede dormir. Se queda despierto observándola mientras ella descansa, comentó la fuente. Por otro lado, cabe destacar que fue Entertainment Tonight quien reveló que Justin y Hailey decidieron olvidarse de este aterrador y mal momento con una salida en Soho House en West Hollywood justo el día de ayer. Un testigo le dijo al portal de noticias que ambos llegaron alrededor de las 2 de la tarde, acompañados de tres amigos. Además, el canadiense pidió unos panqueques y bayas, mientras Hailey se encontraba corrucada en el regazo de Justin luciendo un sombrero y un chaleco de rayas rojas y blancas. Aunque también cabe destacar que fue el sábado cuando pudimos ver a Hailey de lo más recuperada asistiendo al concierto de su amado en Utah. Así que parece ser que lo peor ya pasó y que Hailey y Justin se encuentran bien. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.